...goleo luchando. Roger Federer no jugará a Roland Garros. Y Alexis Sánchez va por el título de goleo. Y en simultáneo, pero en la cuarta región, Colo Colo jugará de visitante Cobresal. Y desde el pilucho del Estadio Nacional, terminamos esta estrella deportiva. Soy Julio Mada, José Tomás Alvaro en las imágenes, y esto es Para el Menos 2 Deportivo de Domadores. ¡Gracias!